No goza, no goza No goza, no goza No goza No goza No goza Mirá, te quiero presentar Una gran amiga Nicolás ¿Cómo estás? Nicolás acá Este no es de acá No, 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 soy Soy entrerriana Pero ya hace muchos años que estoy en Buenos Aires Acá en Arancur nos conocemos todos Entonces yo la miré y dije no No, la miré acá No se olviden de su origen ¿Cómo me voy a olvidar de mis orígenes? No, sabes que yo elegí venir para esta zona Porque mi abuela materna vivía acá Acerca, Lucas González Ah, acá no más Dije, bueno, quiero conocer donde vivía mi abuelita Claro Claro Y usted sabe que está con la persona indicada ¿Con la persona indicada? Soy de turismo, trabajo en turismo Pero miráte, tengo suerte porque allá en Nogozá También me encontré con alguien de turismo que me ayudó ahí Qué bueno, qué bueno Sí, ando acá con el circuito del reloj ¿No? Hay una historia porque me habían contado el circuito del reloj en Arancur Así es, hay una historia Sí Me cuento un poquito Sí, cuento Usted sabe que en el año 99 Todos estaban alarmados de que se venía el fin del mundo ¡Ay, claro! Desde el 1 de enero de 2000 Se venía el fin del mundo, todo es malo Claro Entonces, gente que estaba en ese momento trabajando en la Comisión de Cultura Y dijeron, vamos a guardar algo Por la oscura Vamos a guardar un cofre Y se salieron a pedir a distintas instituciones Hablar con los vecinos Juntaron un cofre Y guardaron documentos Hace un cofre Acabamos Y esto No sabemos Hasta el día de hoy No sé No se acaba el fin del mundo Dentro de 100 años se abre Y está guardado acá Ah, está guardado acá Ah, está guardado acá Ah, está guardado acá Esa es la historia En el centro del reloj Ahí va Entonces, a partir de ese año de 99 Se hizo tradicional Todos los 31 Después de brindar Toda la gente de Arancur Nos venimos al reloj Ah, sí Y hacemos un bailo Ah, bailando Se arma el bailando Claro Ay, mirá Es que nos preocupamos todos al pedo con el fin del mundo Ah, yo también estaba preocupada Casi me gasto los ahorros que tenía Los pocos ahorros que tenía De los gastos Pero bueno, menos mal que había guardado algo por la cura Ay Pero no, si no me quedaba fecha ¿Qué es eso? ¿No? Sí Me hablaste más allá del mural La garita Sí Vamos 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 Adelante Adelante Qué amable Y atenta la gente acá, ¿no? Todos deberíamos ser amables y serviciales Nos iría mejor Marcas Unos 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 Gracias por ver el video.